Música Bueno Cristian, bienvenido a Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por el recibimiento Un placer para nosotros tenerlos acá, abriendo Plaza en Rosario Un lugar nuevo para abrir un poco el verano en la ciudad Un lugar que por ahí no se esperaba Sí, la verdad que, digamos, es la primera vez Yo no había estado en Rosario anteriormente Y es buenísimo que justamente estemos iniciando este trayecto del teatro en Rosario Así que para nosotros es un placer, obvio Fíjate que cuando se fundan los lugares se pone una placa recordatoria de quienes lo fundaron Bueno, acá tendríamos que poner todos sus nombres Las manitos o algo, no sé, el pie, pero tenemos que estar Así que va a ser un orgullo para nosotros, es un orgullo Más o menos sabemos por dónde viene tu rol Pero contale un poco a la gente por dónde vamos Bueno, en este caso, tienen que venir a verla Es para divertirse, para pasarla bien Mi rol es el cantante Soy el cantante que viene un poco a tapar los huecos de todo este lío que está pasando Entre la obra no voy a spoilear mucho Pero es un reality un poco que se va trabando algunas cositas Y bueno, ahí está el público que está ayudándonos todo el tiempo Vas reafaltando los baches Claro, vamos tapando los huecos ahí para que, para más o menos hacer que todo sea un poco más llevadero No me decía que ya conocí un poco la ciudad, vos me decís que es la primera vez que venís, que conocés ¿Qué te pareció la ciudad de Rosario? No, me encantó Ya estuvimos haciendo una recorrida nocturna Y recorrida de días también Fuimos a la playa Me encantó, me encantó la verdad que quiero pasarme a la isla Me dijeron que la isla es hermosa Así que, en breve, ahí estamos Invitamos a la gente y desde ya, gracias Bueno, los invitamos a todos Jueves, viernes y sábado en el City Center de Rosario Los esperamos con No Paramos de Triunfar Gracias por el recibimiento y gracias por estar